En México existe un Estado laico, es decir, que el país funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa y en el cual las creencias religiosas no influyen sobre la política nacional ni las actividades de instituciones públicas. Sin embargo, esto no sucede en la realidad. Independencias tanto del gobierno municipal, estatal e incluso federales no laboraron este lunes 12 de diciembre debido a la festividad del Día de la Virgen de Guadalupe. Estoy de acuerdo con esa decisión, que pues que haya un descanso para todos que son religiosos, católicos, para que puedan felicitar a la Virgen de Guadalupe bien. Es decir, ciudadanos que quisieron realizar algún trámite administrativo en secretarías como Hacienda, Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud, entre otras, no podrían hacerlo debido a que la burocracia no laboró con el argumento de la celebración a la Virgen de Guadalupe. La Coordinación General de Recursos Humanos de Secretaría de Hacienda emitió un comunicado donde señalaba que este lunes se suspenderían actividades con la intención de continuar las costumbres y tradiciones familiares. Ante ello, ciudadanos mostraron su inconformidad y aseguraron que en lo que va del mes las atenciones se han retrasado debido a actividades religiosas que nada tienen que ver con la atención que se debe brindar a la población. Son dos rublos diferentes, yo estoy esperando ahorita lo de cirugía a mi hermana, vine a hacerle favor pero no hay hasta enero, porque vienen muchas festividades, entonces todo es y qué tal que se me muere. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.